Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer la patria jamás Venceremos, venceremos, la miseria sabremos ¡Suscríbete al canal!